En medio de los preparativos por el 26 de julio, en San Benito, localidad de Zongolamaya, se apuesta por la diversificación de los cultivos para responder a las necesidades de la población. Santiago de Cuba incrementa la producción de alimentos ahora desde San Benito, en el municipio Zongolamaya. Frijoles, yuca, calabaza, buñato y plátano se siembran en este terreno de más de 980 hectáreas de tierra con destino al pueblo santiaguero. Así lo puntualizó el miembro del Comité Central y primer secretario del partido en Santiago de Cuba, José Ramón Montiagudo Ruiz, durante un recorrido por esta zona, donde intercambió además con productores. Todas las actividades tenemos que hacer en el momento oportuno. La roturación, el alistamiento de las tierras, la siembra, para aprovechar la época de primavera. Y ustedes tienen que prestar una buena atención a las semillas y a la calidad de las semillas. En el momento aquí hay sembradas 563 hectáreas. Predominando, la yuca, con 193 hectáreas. La calabaza, predomina también ya, que tiene 107 hectáreas. Y el maíz, sembradas todas. Y el maíz, 292 hectáreas. Aquí tenemos sembradas. Y otro cultivo que están aquí, ya también como el pepino, y otro caliza que están aquí también, el frijol, que también tenemos 49 hectáreas sembradas por acá. Es decir, que este es un polo que se ha venido, lleva dos meses nada más este polo. Se ha trabajado durante intensamente. Pocos meses han transcurrido desde que en San Benito ya se evidencia el esfuerzo de productores como Ramón y Remigio Fariñas, quienes desde horas bien tempranas comienzan las labores agrícolas y suman a toda la familia. Este polo productivo continuará extendiéndose con buen uso y aprovechamiento de la tierra en cultivos como frutales y vegetales. Esperanza Castellanos Cabrejas, Canal Cubano de Noticias.